Encontramos la casa de Bart Simpson Oye prima, ¿sabes qué es la casa de Bart Simpson? ¿Qué prima? Hay un chico bien guapo, de ojos verdes Sí prima, ese es Bart Simpson, vamos a verlo más de cerca ¡Bart! ¡Bart! ¡Bart, sale! Que mi prima te quiere conocer ¿Quieres conocer la nueva novia de Bart Simpson? La bruja se la comió y mira lo que le sucedió Oye hermano, ¿te te das cuenta que la bruja atrapó a esa chica? Oye hermano, si vamos a ayudarla porque la chica está embarazada y le puede suceder algo Sí, 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 vamos, vayala, vayala Oye señora, ¿qué le hizo la chica embarazada? ¡Me la comí! ¿Tú crees que la bruja se comió a la chica? Encontramos a Jorge el Curioso Oye tía, mira, ese mono subió ese árbol ¡Wow sobrino, ese es el mono de Jorge el Curioso! ¡Wow, viéndolo bien de verdad, vamos a atraparlo! ¡Jorge! ¡Jorge! Tía, mira, está bajando ¿Te gustaría que juguemos con Jorge el Curioso? Le desquitaba con el árbol y del karma le llegó Hermana, ¿te das cuenta que esa señora es la que le pega ese árbol? Uy hermano, en este momento le va a llegar el karma a esa señora por estarle pegando ese árbol Vamos a reclamarle, vamos a reclamarle Oiga señora, ¿por qué le pega el árbol? ¡Cállate por de ti! Tengo problemas en la casa y me estoy quitando por ese árbol ¿Tú crees que muy pronto le llegará el karma a esta señora? Encontramos la casa de Barbie Tía, ¿se dio cuenta que esta es la casa de Barbie? ¡Wow, mi hijita! ¡Esta es la muñeca favorita de su infancia! ¡Vamos a pedirle unos fotos! ¡Vamos! ¡Barbie! ¡Barbie! Tía, mira que Barbie me llamó ¿Tú crees que Barbie quiere ser mi amiga? Encontramos al duende y mira lo que pasó ¡El señor atrapó al duende! Oye señor, ¿qué hay aquí? Aquí está el duende, amigo, ayúdame Comenta si quieres ver al duende más de cerca Encontramos la casa de Drácula Oye prima, cuenta la leyenda que es en la casa de Drácula Uy sí, primo, y Drácula sale todas las noches Y prima, parece que ya va a anochecer Vámonos mejor a la casa Prima, mire, Drácula acabó de llegar ¿Te gustaría que grabemos dentro de la casa de Drácula? Encontramos la casa de la Llorona Oye tía, acabo de escuchar ese llanto Yo creo que es en la casa de la Llorona, tía Uy, mijito, mucho cuidado Porque si la Llorona lo ve va a pensar que usted es su hijo Yo creo que sí, tía, vamos Tía, parece que la Llorona me acabó de escuchar ¿Tú crees que la Llorona se llevara al chico pensando que es su hijo? Y como saben, el duende había desaparecido Así que lo estaba buscando por todo este lugar De pronto a lo lejos escuchó la voz del duende Así que el chico fue corriendo pero no lo encontró Comenta si cree que el duende desapareció Esta chica jugaba con el duende y ni te imaginas lo que el duende le hizo Tía, se dio cuenta que esa chica embarazada está jugando sola No, mijito, esa chica está jugando con el duende ¿Qué? Vamos a ayudar, vamos a ayudar Oye amiga, que tú estás jugando con el duende Sí, si él me atrapa me va a llevar ¿Quieres jugar conmigo? ¿Le gustaría que estos chicos jueguen con el duende para ver qué le puede llegar a suceder? Esta señora se llevó los huevos de la culebra y mira lo que sucedió Uy, esa señora se está llevando los huevos de esa culebra Uy, esa culebra se dio cuenta Y la culebra venía donde la chica Comenta si quieres saber lo que le sucedió a la chica